De regreso aquí en Auto060 en Cristina Radio Network y ahora vamos a hablar con nuestro colega Ron Montoya de Edmunds.com de una de las listas muy interesantes que se publican en diferentes sitios. ¿Cómo estás Ron? Muy bien, gracias. Ron Montoya de Edmunds.com. Por favor, Ron, y te pido una disculpa, recuérdanos tu posición en Edmunds. Yo sé que eres uno de los principales editores ahí, pero para que nos digas exactamente cuál es tu trabajo en Edmunds.com. Sí, yo soy uno de los editores de consejos y escribo artículos sobre dándole consejos a comprar carros y a venderlos. Y también yo compro los carros aquí que manejamos y que tenemos aquí en nuestro grupo de carros. Oh, entonces tú si eres uno de los periodistas que cuando le preguntan qué auto compro, tienes una respuesta de verdad. La última vez que yo compré un auto fue hace como 10 años y lo pagué cash, así que no había nada de inteligencia detrás de eso, parece, ¿no? So, en esta ocasión estamos hablando de los 10 best family cars, los mejores autos familiares que Edmunds.com y la revista parents.com publica todos los años. No sé cuántos años llevan haciendo esta publicación conjunta, Ron. Más o menos como unos 4 o 5 años. Ya. E interesante porque siempre el punto de vista de los padres tiene mucho que ver en cuanto a la decisión de comprar el auto y de hecho, por ejemplo, en estos días yo recibí la llamada de una amiga mía, vive en New York, se muda de regreso a Miami y obviamente a New York. No tenía auto en Miami lo va a necesitar, pero tiene una pregunta que me parece que es interesante porque seguramente afecta a muchos padres. Ella tiene un adolescente, hijo adolescente de 13, 14 años, que en par de años va a querer manejar y entonces entra en el factor de pensar qué auto se compra para ella ahora, pero sabiendo que su hijo se lo va a robar dentro de dos años. Sí, esa es una pregunta muy común y lo que yo le digo es que cualquier carro hoy día tiene mucha seguridad, entonces cualquier carro le va a servir, entonces uno tiene que escoger lo que le gusta ahorita, algo que es económico, que no es muy caro, que tiene bueno millaje de gasolina, entonces ya con tener eso, cualquier carro le va a servir, especialmente en comparar a un carro usado hace mucho tiempo, los carros, ha avanzado mucho la tecnología de seguridad, entonces en un accidente, el carro más nuevo va a aguantar mejor en un accidente. Claro, ok, hay varias categorías, así que vamos a analizar la lista de parents.com y edmunds.com. Empecemos con budget cars, autos de bajo presupuesto, cuál fue la recomendación y estos son la recomendación para modelos nuevos 2014, ¿no? Sí, y tenemos mucha en la lista y pueden comprar la revista o chequear eso, pero aquí escogimos el Mazda 3 y este carro es uno que nos gustó mucho en cómo maneja, tiene mucha tecnología que antes solo se encontraba en los carros de lujo, por ejemplo, tiene detector de ángulos muertos, tiene cámara de visión trasera y tiene control de crucero adaptivo, entonces este vehículo empieza como a 18 mil y ya con toda esa tecnología ya más o menos te salga como a 30 mil. 30 mil, wow, sube bastante el precio cuando agregas todo, ¿no? Oh, sí. Pero bueno, ahí están las opciones y eso es lo que hay que tener cuidado también, me imagino la recomendación de edmunds.com a la hora de negociar los precios es justamente ir con toda esta información para no recibir una sorpresa de que no sabes qué precio vas a pagar y qué auto vas a recibir. Sí, siempre recomendamos que chequeen los precios aquí en Edmunds y que uno sepa la verdad en cuánto se sabe ni en nuestros carros y el valor del tarro ya para saber esos precios antes de ir al concesionario. Ya. En esta misma categoría de budget, de bajo presupuesto, está el Ford Fiesta, otra buena opción que tiene. Ford está introduciendo motores muy pequeños de baja capacidad de consumo, pero muy eficientes para el tamaño de los autos, ¿no? ¿Y es el caso del Fiesta? Sí, este Fiesta tiene un motor de tres cilindros y está curioso porque uno no pensaría que hacía mucho poder, pero sí corre bien y es muy económico en la gasolina. Yo creo que más o menos con unos casi 40 millas por galón. Wow, tres cilindros, mucha gente no lo reconoce como un auto. La mayoría de esos motores son en motos grandes, pero hay mucho avance en la ingeniería de sacarle, como dices, mucho poder a un motor pequeño, ¿no? Sí, y esos motores están más comunes en Europa y este modelo se vende en todas partes del mundo. Entonces ahí quieren experimentar con traer ese motor aquí en los Estados Unidos a probar como le gusta a la gente. Ya, y este, el Ford Fiesta 2014 empieza en $14,925, da hasta 45 millas por galón de gasolina en carretera y el precio máximo apenas $19,000 dólares, así que buenísima opción también. Sigue el Honda Hybrid, el Toyota Hybrid Prius, el Prius, que es este auto parece que está en todas las listas que se publican de cualquier tema, siempre está el Prius. Sí, para mucha gente cuando piensan de un híbrido, piensan del Toyota Prius y es por buena razón, porque es uno de los mejores que está y tiene un estimado de consumo de 50 millas por galón y tiene mucha tecnología, es muy económico y es uno de los mejores híbridos. Ya, y Prius, tengo entendido, tiene ahora varias versiones, el C, el V, el regular, el Plug-in Hybrid, ¿hay alguno específico que recomiendan o ustedes recomiendan la gama completa de Prius? Bueno, en este caso recomendamos el normal Prius, pero también nos gusta el Prius V, que es el que está un poco más grande, eso cuesta un poco más, pero tiene mucho espacio atrás y ya que sí carga muchas cosas y necesita ese espacio extra. Y el Prius sí está bueno, pero no tanto nos gustó como el regular Prius. Claro, claro, y bueno, vamos a seguir, ahora viene Sedans y otro Mazda. Mazda en realidad está avanzando mucho en cuanto a la calidad, como decías, la tecnología y la ingeniería con esos motores Sky Tech, Sky Tech creo que se llama la tecnología. Sí, esos motores, bueno, es un estilo como diseñar todo completamente el vehículo, todo está diseñado para agarrar el consumo mejor de gasolina y el Mazda de todos los Mazda son bien deportivos para manejar y nos gusta este mucho y fue uno de los mejores que escogimos aquí para serán de cuatro puertas. Ya, este empieza en 21,000 dólares, 21,785 dólares, da 28 millas en ciudad, 40 en carretera y además es Top Safety Peak, o sea, mayor seguridad del Instituto de Seguridad y Aseguradoras en las carreteras. Así que excelente opción, el precio máximo va otra vez como a los 30,000. Hay muchas opciones, ¿no? En cuanto a la tecnología, accesorios, options que se pueden meter al auto, por eso aumenta tanto el precio, ¿no? Sí, muchas de las opciones que yo mencioné en el Mazda 3 se pueden conseguir también en el Mazda 6 y eso es, por eso brinca tanto el precio. Ya, y finalmente el Honda Accord que empieza en qué, 22,000 dólares también, cuéntanos un poco de esto. Sí, el Honda Accord siempre ha estado uno de los mejores en esta clase de carros y tiene mucho espacio ahí en el baúl, incluye una cámara de división trasera, ya incluye Bluetooth y tiene muchas cosas estándar, entonces no tiene que gastar tanto dinero para agarrar esas extra opciones. Ya, y Ron, esta lista ustedes la comparten con Park.com y cómo es el proceso de elegir los autos? Sí, estos autos están escogidos en unas cosas, por ejemplo, la seguridad, el precio, qué tan económico es en el millaje de gasolina. Entonces, me imaginamos una familia que quiere buscar un carro nuevo y pensamos, estos carros convienen todas esas ideas y son los mejores. Ya, y eso, pero de parte, eso lo parte de ustedes, los editores en Edmunds.com, pero Park.com, ¿cuál es el input de ellos en esta selección? Ellos ven la lista y si no les gusta, ellos a veces les recomiendan algo, entonces es una discusión entre los dos grupos. Ya, lo que no veo aquí tratándose de Park.com, de familias, me extraña, esta es apenas la categoría, pero no veo SUVs o hay más en la lista? Sí, además, tenemos uno aquí, por ejemplo, que es el Chevrolet Traverse, y este es un SUV que tiene tres filas, tiene un motor V6 que tiene mucho poder, y está muy cómodo y tiene mucho espacio atrás. Ya, ah, sí, perdón, yo no había pasado la página, mi error. Está el Subaru Outback también, voy a correr un poco porque estamos un poco contra el tiempo, Subaru Outback, la Nissan Rogue, estas son SUVs compactas, la minivan Honda Odyssey, que esto es un auto que sorprende a muchas personas, incluso que no tienen necesidad tanto de familia, porque este auto tiene todo, ah, la Odyssey es increíble. Sí, ah, Odyssey siempre ha sido uno de los mejores minivans, y puede asentar hasta ocho personas, incluye cámara, ah, de visión trasera, ah, y los asientos son muy fáciles para doblar y para meter a varijas y cualquier cosa que tienes que meter ahí atrás. Claro, otras aquí, ahora estamos viendo una mención honorable, Ormond Ovation, nos puedes comentar alguno de ellos, por favor? Sí, ah, estos son unos que no hicieron la lista, pero también son buenos carros y recomendamos que si no les gustan los modelos ahí, que pueden considerar esos, por ejemplo, el Nissan Altima, si están buscando un sedan de cuatro puertas, también el Ford Fusion, ah, y Chevrolet Impala, ese es un sedan un poco más grande, pero es también uno que está recomendado. Ya, veo también el Kia Soul, un auto que es de esos que, o you love it or you hate it, porque es un diseño un poco extraño. So, estamos hablando aquí con Ron Montoya de Edsmund.com, y bueno, ahí es la dirección para ver la lista completa de los 10 mejores, no 10, los mejores autos familiares del 2014. Muchas gracias Ron, y ahí es el sitio para ver toda la información, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias Ron, buenas tardes, y a ver muy pronto. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.